Vamos a la recta. Vamos al cielo. Aquí vamos pa'l cielo. Como ya. Ay, ya me amaré. ¿Dónde estamos, güey? Aquí, en el centro. ¿Pero el restaurante cómo es? Sunda. Sunda. El Sunda. Waffle House. En el Waffle House. En el Waffle House. ¿Quién va para Waffle House? ¿Quién va para Waffle House? Ya me amaré. Vamos a tomar una foto con el Jalán. Pítame la máscara. Pues si es cierto. Madre mía. Así como falta. Ya. Ya soy Mariana. Ay, por puto. Ay. No va a parar. ¿Por qué no va a parar? ¿Por qué no va a parar? Pensa si está. Hay un templo. El video que te mandé. Aquel video. Ay, Dios mío. Ya me mareo. Ay. 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 Ay.